¡A levantar con madera! 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 Yo mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te hará una silla para mí Muy bien chiquitita y quiero mirarme Ponte y me contenta porque estoy aquí Seno de tus ojos cuando miras otro chico tengo senos Seno de tus manos cuando miras otro chico tengo senos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo senos, tengo senos Hoy, hoy quiero bailar solo contigo Hoy, hoy quiero soñar que tú eres mía Ay, te daré todo mi amor en un abrazo Prometerás que nunca más, nunca más, nunca más Ya tengo historia Hoy lo soñan aquellos que no solo Infojen Потому, en los ojos que no70 Que es muy sheets El de los ojos que no co between